Hoy, 3 de julio, se conmemora, se celebra el Día del Locutor Argentino, el Día del Locutor Nacional y es por eso que tenemos como invitados a dos compañeros y amigos también profesionales, por supuesto, de la locución, Eduardo Astorga y Lucía Velásquez. Bueno, compañeros, bien lo decimos porque, bueno, Lucía pertenece al staff de Radio Universidad, perdón, y Eduardo, bueno, a nuestro compañero de Sama y también locutor de lo que es Radio Nacional, así que es un placer compartir este momento con ustedes celebrando su día. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, un poco, bueno, nos gustaría charlar sobre y reflexionar sobre lo que es la profesión del locutor. ¿Podrían empezar contándonos, bueno, cómo se inician en esto un poco ambos? Bueno, yo comencé y esta mañana también lo recordaba en la radio con locuciones en la Facultad de Ciencias Sociales, también en algunas radios cercanas al barrio donde yo vivo, y allí comenzó, bueno, toda esta historia que tiene que ver con el amor a la radio, porque finalmente lo que nos acerca es eso, la pasión y esa magia que tiene la radio. Mi experiencia siempre fue en un medio radial y también en actos protocolares como la Facultad de Ciencias Sociales. Tal cual, sí, sí. Allí comencé y, bueno, después inicié la carrera de locución porque creo que era una materia y era algo que me lo debía a mí. Tal es así que ya finalicé la carrera de locución, estoy próxima a rendir el habilitante. Será el próximo mes. Tal cual. Bueno, un poco decía Eduardo Lucía que empezar en radio. La locución siempre ha estado como muy señalada, digamos, o apuntada hacia lo que es la radiofonía. Esto en sus principios ha sido así, hoy se ha abierto quizás a lo que es la locución institucional, quizás o de actos públicos y también a la televisión. En tu caso, bueno, ¿cómo arrancás vos? ¿Cómo lo llevas a esta altura de tu vida, digamos? No existía la radio. Nada. Yo, en realidad, empecé en el colegio porque el colegio hicieron una propuesta para LB1 Radio Colón, combustible y grafiña, que quería que los últimos años de los colegios secundarios participaran de la programación de esa emisora. Entonces, yo fui junto con los compañeros e hicimos distintos programas. Entonces, ahí que yo más o menos estaba definiendo la carrera, si sociología, estaba en sociales, así que más o menos ese perfil. Y cuando fui a la radio, automáticamente me dije, esto es lo mío. Claro, así que seguí Ciencia de la Comunicación. En un momento dado, bueno, eso, se hacían pruebas en las distintas emisoras. Terminé en LB5, en Canal 8, haciendo locución de cabina de Canal 8, que antes existía, luego se fue abandonando eso. Locuciones que eran exclusivamente, digamos, para lo que es las promociones de los programas, para publicidades. Sí, todo junto. Todo lo que imagines que ves ahora grabado, salía gran parte en vivo y otro grabado. Así que uno estaba solitario en la cabina, leyendo las placas que pasaban, con todo el riesgo que implica, de equivocarse o no. Y la verdad que es atrapante. Recuerdo en ese estudio de radio poniendo música y anunciando temperatura, hora, cosas elementales de la vida que está ahí, ¿no? Cotidiana, tan sencillo todo y me atrapó. Y ahí dije, bueno, seré lo que tenga que ser. Con cual, no, un gran profesional. Y es también comunicarse con el otro, con ese otro que no vemos, pero que está. Y es eso. Y es también ponerse en el lugar del otro, porque nosotros nos ponemos inmediatamente en el otro pensando en cómo nos gustaría a nosotros que nos hablen. Y desde allí comunicamos. En el año 1943, por eso es el Día del Locutor Argentino, año 1943 se conforma la Sociedad Argentina de Locutores, la famosa Sal, que es el gremio, donde estaba Roberto Galán incluso. Y luego en el año 50, en virtud de eso, se da el Día del Locutor. Y tiene todas esas facetas nuestro trabajo, ¿no? Desde lo afectivo, lo idílico de algún modo, lo mágico, pero también lo laboral. Por ejemplo, las marcas comerciales tienen que ser dichas por un locutor nacional, que no se respetan muchas veces. Claro, a eso también quería consultarles. El trabajo de ustedes implica, digamos, lo que sería cumplir con ciertas normativas como profesionales. ¿Esto se está realizando en la actualidad? O, digamos, cualquiera sea el locutor, que no sea el locutor. ¿Cómo se está manejando en relación, digamos, al control, más que nada? Digamos, ¿y se está controlando eso? Actualmente, no. Si bien en un momento se quiso, se intentó con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, pero eso después se quedó en la nada misma. Y sí, finalmente, bueno, cualquiera puede ser locutor. No hay algo que lo regularice, como por ejemplo, un centro de locutores, como el centro profesional de los profesionales de economía, ingeniería, arquitectura. Tienen un colegio que lo regulariza, pero los locutores no. Qué lástima, ¿no? No, 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 no se respeta. Mientras vamos viendo imágenes, hago paréntesis de Lucía en su trabajo, también. Muy bien. Muy bien, Lucía. Sí, por supuesto. Bueno, con Lucía hemos trabajado juntos en Radio Nacional. Muy bien. Ella es estudiante y ha avanzado mucho, así que... Radio Nacional es la cantera de locutores, periodistas, la mayoría de las personas que están en los medios, bueno, en algún momento han pasado por Radio Nacional, yo me incluyo haber estado un tiempo también sobre los finales de la carrera, digamos, de periodismo también en Radio Nacional. Nuestro ex jefe. Un detalle. Un detalle con respecto a lo que charlábamos recién sobre respetar un poco lo que es la profesión, la normativa de los medios a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, bueno, quedó cercenada. Es que antes también, en la vieja ley también estaba la... se señalaba eso de respetar a las marcas comerciales, o cierta actividad que desarrollara un locutor profesional, ¿no? Un locutor... Sí, bueno, nunca se cumplía, digamos, se hacía cumplir. Y se continúa luego. La nueva ley lo toma. Es decir, que no es que de pronto se puso en el tapete, ¿no? Venía de antes. Y, bueno, últimamente no se respeta demasiado. Hay algunos medios que sí, hay algunas estrellas que dicen, yo me quiero lavar la cabeza con champú, y sale el locutor, la locutora, y dice... ¡Ahí está! Mire, Eduardo, qué tiempos aquellos, ¿no? En esas imágenes. Eso es usted conduciendo el programa Universidad y Sociedad. En el Mundial de Japón-Corea, no. Eso no, no. Precisamente no es en el Mundial de Japón-Corea. No, no, no. Ah, cuando la donación de Japón a... Sí, sí, siempre hablé... ¿Japonés? Muy fluido, muy fluido el japonés. Es la donación de Japón a la universidad, a CREACON, por entonces. Equipamiento televisivo. ¿En qué año es eso aproximadamente? Debe ser 1984, 322... No, no, 1994, creo. ¿97? ¿97, Guido? Mire usted... Es más grande que yo, Guido. Sí, por eso se acuerda. Guido García se acuerda por su edad. Claro. Ah, Reca Barre. Lo que sí es interesante ver en esas imágenes es cómo el locutor también pasaba a tener imagen, como quien dice, ¿no? Dejaba las cabinas de grabación, también pasaban a lo que es la pantalla de televisión. Bueno, en el caso de las radios también en los últimos tiempos, quizás el 50% de las radios tienen ya un programa de televisión donde, bueno, el trabajo diario está filmado y demás. Eso también es importante. El locutor dejó de ser solo una voz también, ya no solo lee lo que le escriben, sino también pronuncia su discurso, su pensamiento. Eso también me parece que es un avance importantísimo de los últimos años. No hay como una división tajante, ¿no? Las fronteras se han diluido un poco y podés hacer de locutor, de animador, de periodista, presentadora. Hay tantas cosas que ahora se aunan. Bueno, y la voz. Siempre la voz presente. Fíjate que la voz es donde está lo afectivo y de pronto a alguien que tiene algún inconveniente se le quiebra la voz. Es así. Y si no, veamos después el partido de fútbol mundial, se nos quebró la voz. Muchos hemos terminado con la voz quebrada, gastada, ya no sabemos tal cual. Es así, bueno. Pero, ¿cómo afecta, no? Ahí está, llega al oído que es, bueno, netamente afectivo eso. Sí, exactamente. Esta mañana también hablábamos sobre eso, sobre los límites de un locutor y de un periodista. A un periodista también le decían feliz día. Entonces él decía, no, no, yo no soy locutor, soy periodista. Eso también. Y también me sumo a lo que decía Eduardo, el límite está como muy desdibujado. Pero lo cierto es que un locutor también puede hacer todo eso, es decir, redactar, conducir un programa de televisión. Inclusive el título se ha corrido a locutor integral para radio y televisión. Muy bien. Eso, digamos, se ha reformado lo que sería el programa de estudio que, bueno, que se dicta, digamos, en los diferentes institutos o en lo que es a nivel nacional también. El ICER. El ICER, exactamente. A un locutor, creo, no se le debe reducir a solamente tenerlo como una voz bonita y nada más. Es así. Es mucho más. Y cómo ha cambiado, porque antes se leía todo. Sí. Se leía todo absolutamente. Es así. Y después con el tiempo, las nuevas tecnologías, bueno, ya empezó la sonrisa, empezó el diálogo y, bueno, llegamos a la hora que desenfado total, vuelo, vuelo radial. Muy bien. Bueno, Lucía, te quería consultar, bueno, como, digamos, representante del género femenino, bueno, cómo es esta profesión desde ese lugar. En nuestra provincia hay muchas mujeres locutoras, bueno, algunas podemos citarlas, conocer, conocidas, pero digo, ¿se sigue fomentando, digamos, la profesión de la locución dentro de lo que son el género femenino? Sí, hay pocas locutoras, pero sí, bueno, inclusive está la carrera del locutor nacional aquí, se puede estudiar en un instituto privado. Y en cuanto a que si es difícil o no, yo creo que sí, pero no solamente en nuestro espacio, en nuestro ámbito, sino en cualquier ámbito profesional, es difícil la inserción de la mujer todavía. Si bien se está poniendo en el tapete esto, lo de la violencia de género y sobre los derechos que tiene la mujer, bueno, pero igual, todavía le cuesta, cuesta un poco. Y esta Sarita Valle, ¿no? Que empezó con la Sociedad de Gente de la Locutora, gran impulsora de esto, Sarita, que, bueno, fue gran profesional también, venían del radioteatro. La mayoría de los locutores sanjuaninos de la década del 70, 60, 70, venían del radioteatro. Es así. Es decir, todo impulsado por la voluntad, por... Sí, tal cual, por la necesidad. Y las ganas, ¿no? El voluntarismo era todo. Pero, bueno, después viene toda la capacitación, que es muy importante, la academia con la Universidad Nacional, las carreras, y eso le dio otra cultura. De hecho, bien lo decías al principio, el hecho de que hoy se esté conmemorando el día es justamente porque quisieron profesionalizar aún más todavía lo que es la locución en sí, la creación de un gremio significaba también un paso importante, no solo en lo profesional, en los derechos de los trabajadores, de los locutores. Así que, sin duda, eso, digamos, ha sido siempre pasos firmes hacia adelante en la locución. Eso es importantísimo. Y la faceta profesional, la faceta artística y la faceta laboral también, que últimamente se ha visto resentida, con despidos, sobre todo en Buenos Aires. Y acá en San Juan, que todavía no se termina de acomodar tampoco, nosotros, de algún modo, pertenecemos a instituciones gubernamentales, y estamos dentro de un paraguas, dentro de una cobertura. Pero hay profesionales que están en medios privados, dependiendo de la pauta publicitaria, de una serie de cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ahí recién el señor director mostraba algunas imágenes de usted en Canal 8, saliendo con... O por lo menos, digamos, trabajando desde acá a través de Canal 8, también su desarrollo en la parte privada, usted. Ah, también. Presentando universidad y sociedad. Ahí está, mire. Algunos de los trabajos que se hacían en aquellos tiempos, ¿no? Qué lindo. Recordar también estos momentos... Bueno, ¿qué? Lo veo bastante... Cambiado. Cambiado, modificado en algunos sectores faciales. Se te cambió un poco el perfil, bueno. Ah, pero está muy bien. Bueno, gracias por el recuerdo. Por favor. Creo imaginar de dónde viene el... Sí, le agradecemos a Marcelo Recavarre. Pero mire esas imágenes, mire esas imágenes ahí. La verdad, otra persona, pero bien, pero bien. Yo lo veo mejor ahora. 30 años atrás. 30 años atrás. 30 años atrás. Lucía es joven, así que todavía tiene imágenes actuales. Es impecable. Menos mal. No, muy bien. Bueno, chicos, les queremos agradecer, como siempre. Bueno, queríamos nosotros simplemente hacer un pequeño homenaje, un recordatorio, digamos, para celebrar con ustedes el Día del Locutor. Así que muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, que esta es su casa, así que siempre está dispuesto. Lucía, bueno, compañera, ex compañera también de la carrera de periodismo. Así que siempre agradecido de su participación y darnos esta presencia que a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno, muchas gracias. Y déjeme saludar también a todos los locutores y locutoras también en su día. Nosotros, bueno, hemos sido entrevistados nada más, pero hay muchos locutores y locutoras que están celebrando y esperemos que sea una celebración hoy en su día. Sí, esta noche hay una juntada en un lugar de acá, de San Juan. Un lugar céntrico. Así que un gusto estar acá en la casa de uno, en Sama. Por favor, muchas gracias a todos.